De estilo andaluz y morisco, la Casa Alvarado se construyó durante el siglo XVIII, al sur de la Ciudad de México. La historia señala que don Pedro de Alvarado habitó esta casona, de ahí debe su nombre. Este hermoso edificio declarado en 1932 Monumento Histórico sirvió para diversos fines. Fue la casa particular del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz entre 1997 y 1998, quien falleció en este recinto el 19 de abril de 1998. Actualmente es sede de la Fonoteca Nacional, donde se realizan actividades artísticas, académicas, culturales y recreativas para fomentar la cultura de la escucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!